Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quieres seguir los pasos en el medio artístico? Ya, qué bueno que tengo sucesor para que me saque de trabajar. ¿Para qué elegir el Colegio de las Vizcaínas para esta ganancia? Bueno, pues definitivamente esta infraestructura es emblemática de nuestra Ciudad de México. Es bellísima la arquitectura que representa para nosotros el significado que tiene. Es por ello que más precisamente con esta celebración, que también es para nosotros es típica mexicana, fue por ello que elegimos el Colegio de las Vizcaínas. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Todo lo que enmarca y embarca? Uy, bueno, pues New Universe, precisamente con esa presencia que tenemos en 130 países, la organización que más presencia tiene en el mundo y la más antigua, con 73 años de antigüedad en certámenes de belleza, pues para nosotros es una gran responsabilidad lo que esta plataforma transmite, que es precisamente el empoderamiento de las mujeres, la inclusión, el que se les dé más oportunidades y habrán más oportunidades para que puedan alcanzar más áreas. En un mundo tan cambiante, diría, tan constante, tan caótico a veces, ¿cuál es el reto más importante justamente? Pues bueno, sin duda, para nosotros el reto más importante es que todas ellas logren trascender en los diferentes aspectos de la vida, en lo personal, en lo profesional, en lo académico. También para mí que me toca platicar con muchísimas de ellas, he procurado que ahora que han estado llegando a México y algunas otras que fueron llegando con anticipación, una vez que fueron ganando en sus países, al escucharlas a cada una de ellas, son historias de vida, historias de vida, algunas de ellas en su mayoría de mucho sacrificio, para poder haber llegado hasta donde están, y a nosotros pues nos toca la responsabilidad de potencializar eso, de darles las herramientas precisamente para que pues logren cada uno de sus objetivos. Sí, bastante contentos, porque bueno, Emilio, que sabemos que es un gurú de la música, un referente, cuando ya le platiqué de este concepto que traíamos de la idea de traer a Miss Universe, después de 17 años a México, y él, que es bastante selectivo en sus proyectos, aceptó, y no nada más eso, sino que está desarrollando un tema musical completamente nuevo, que logre mezclar las tradiciones de nuestra música mexicana, con también pues como vamos a un mercado mundial internacional, con otros artistas, y fue por eso que resultó la idea de tener a nuestros mariachis, que es para nosotros pues lo más representativo en música, y vamos a tener a 130 mariachis en escena, de la mano también con una combinación en el cual va a estar participando Tabú, de Black Eyed Peas también, y un par de sorpresas más que él tiene por ahí. ¿Cuál es lo que ustedes quieren resaltar en cada uno de sus participantes? Bueno, como marca, principalmente la inclusión, el empoderamiento de la mujer también, el brindar más oportunidades a cada una de las mujeres que deseen participar, y también teniendo como estandarte pues lo que es la labor social. Mucha polémica y controversia quizá ha causado el hecho de que en algunos certamenes se puedan incluir chicas trans. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? Bueno, yo en cuanto a eso, mi forma de pensar es que como principio dentro de Miss Universe debemos de tener el respeto a los derechos humanos, y si respetamos a los derechos humanos significa respetar a los demás. Entonces como organización pues nosotros creo que no tenemos ningún derecho de excluir a nadie, a nadie nos gusta que seamos excluidos en ningún concepto, y por ello el ser incluyentes. Señor, y justamente bajo esta narrativa que se ha dado desde un principio, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque con las diferentes directivas o directoras que han tomado el cargo, lo han dejado porque dicen que no hay esa congruencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Más allá de cualquier polémica o de cualquier situación extraoficial, ¿cuál es la versión oficial de esto? Bueno, definitivamente eso es completamente falso. Tan falso es que yo creo que los hechos que se dan hoy por hoy en la organización hablan por sí solos y eso habla más que mil palabras. Lamentablemente una cosa es el ser inclusivos y el verdaderamente predicar con ello, y tan es así que Anja Tapón, que es socia de la organización, como sabemos, ella particularmente también representa la inclusión. Entonces, basado en eso yo creo que está más que claro, hoy por hoy en este certamen que vamos a tener, vamos a tener madres que tienen 40 años y más casadas, con hijos, entonces yo creo que está claro que somos incluyentes, pero eso no quiere decir que en la organización exista una disciplina, y la disciplina y los lineamientos, las políticas y procedimientos, creo que en todo momento se deben de respetar. Y quienes verdaderamente han salido de la organización, pues ha sido precisamente por no reunir esas cualidades características, y eso es muy muy independiente, y entonces pues por eso eventualmente la gente sale y sale diciendo cosas que son completamente falsas, pero creo que lo hemos demostrado, no nada más en México, sino en el mundo, y pues este certamen, vamos a tener un certamen sumamente diverso, y tan es así la aceptación que existe en el mundo, que rompemos récord con 130 países. En los 73 años de antigüedad de la organización, a lo más que se había llegado eran 94 países, y el hecho de tener ahora 130 países, y haber crecido del año pasado, que tuvimos 84 países, cuando fue el certamen en El Salvador como país host, a crecer a 130, pero que eso habla primeramente de lo bien que se están haciendo las cosas, y seguido de que es en nuestro México, y es un país muy querido en el mundo, y al invitar a todos a venir a México a disfrutar de este certamen, y de participar, pues tuvimos una gran convocatoria. Para terminar de irnos, sabemos que hay que haber imparcialidad, ¿qué opina de nuestra representante mexicana? Ah, bastante competitiva, bastante competitiva, creo que el jurado tiene una tarea muy, muy importante, y difícil, porque pues bueno, tiene a 130 países, y todos ellos bastante, bastante competitivos. Señora, y para finalizar de mi parte, con esta respuesta, y atendiendo obviamente a esta educación, con la que nos está contestando, de aquella junta que se ventiló, y se hizo pública, en donde se hablaba justamente de, pues a lo mejor manipular los sentimientos, para obtener quizá un otro sentido al concurso. ¿Quedaron claras las cosas de manera interna, para que justamente no se extiendan malos comentarios, opiniones al respecto? Sí, no, de aquella, esa era una junta privada, en el cual ni siquiera estábamos hablando de certámenes de belleza. En esa junta estábamos hablando de un evento, una gala, que se iba a hacer, no de un certamen de belleza, de una gala, y era precisamente posterior al evento, del certamen que se dio, en la edición 72 en El Salvador, y era a quien íbamos a invitar, de las 84 participantes, a esa gala. Entonces, ¿a quién íbamos a invitar? Pues no podíamos invitar, obviamente a las 84, estábamos hablando de que, invitar a las que primeramente, pues como la gala iba a ser en México, que tuvieran mayor presencia, cerca de México, y demás, no íbamos a traer a gente, del otro mundo, a una gala a beneficio, que era en México. Pero pues bueno, sabemos que hay gente malintencionalizada, que quiere ganar sus dos minutos de fama, y fue por eso que distorsionaron las cosas, pero nosotros estamos bastante tranquilos, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Qué bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. ¿La luz, por favor? Gracias.